Por segunda ocasión, autoridades y colectivos de familias de personas desaparecidas realizaron una búsqueda en vida en los túneles del malecón del río. La primera revisión se dio el pasado 26 de mayo de este año, donde personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, elementos de la Guardia Nacional y Protección Civil realizaron un recorrido con buscadoras. Sin embargo, no se tuvieron resultados positivos. La Dirección de Protección Civil prevé el ingreso de una cuarta ola de calor para León, incluso con temperaturas más altas. Cresencio Sánchez Abundi, titular de la dependencia, pidió a la ciudadana mantenerse alerta e hidratada, sobre todo en el caso de los menores de edad. Entre 2022 y lo que va desde 2023, la Dirección de Desarrollo Urbano ha realizado la clausura de 10 establecimientos usados como centros de reciclaje sin contar con los permisos adecuados. Pedro Mendoza Latorre, director de la dependencia, señaló que la mayoría de estas revisiones se realizan por quejas de vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!